Eugenio, el coach está como muy... Está contento, está optimista, ¿eh? Señores, vamos a ver cómo vienen con este Cuando me enamoro de la película Sintonía de Amor lo hacen Florencia Vázquez, Diego Ramos Música Maestro ¡Vamos! ¡Arriba, ché! ¡Vamos! Música When I fall in love It will be Forever Old Or I'll never Fall In love En un mundo sincronizado como la enfermedad La amor se envió antes de comenzar Y demasiados besitos de luz se descanse en el álbum del sol Dice mi corazón, que será completamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Excelente Diego Ramos! ¡Florencia Vázquez! ¡Cristal Ocho de Martes! ¡Vamos a ver cómo les ha ido con esta versión de Celine Dion! ¡Vamos a ver qué puntaje le pone el jurado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!